Bueno, realmente es un gusto poder organizar este evento, lo estamos haciendo con mucha pasión y como dije hace rato, creo que es un evento que tiene razón de ser por las explicaciones que di. Lógicamente, sabemos que en el Chaco Central todo depende un poco de la situación del campo. Yo suelo decir, cuando el campo está sufriendo, eso siente hasta el peluquero que las cosas no están bien. Y nosotros estamos saliendo de una época climáticamente bastante difícil y eso también afecta a la organización de un evento así. Afecta a la expectativa que pueden tener sobre todo los expositores. Pero hoy, gracias a Dios, la mayoría estamos en una situación diferente de hace unos 15 días. Lastimosamente, no todos y Dios quiera que también los pocos que hoy están todavía sufriendo la saquilla también pueden experimentar esa bendición de la lluvia. Pero sí, es un gusto poder organizar un evento así y sobre todo teniendo un equipo como lo tenemos nosotros dentro de la directiva, dentro de las distintas coordinaciones para esta expo y también el apoyo de las autoridades. El día jueves vamos a habilitar para grupos de alumnos, de estudiantes que vienen en forma organizada, que vienen en uniforme, en grupo, van a tener acceso gratuito el día jueves para visitar la expo. Y ya para ese entonces queremos tener habitada ya toda la expo, todos los tanks, también el parque infantil y otro de la exposición de pequeños animales. Entonces, creo que ya es un día interesante para visitar la expo y este día jueves. Y va a ser gratuito para todos los alumnos, estudiantes que vienen en forma organizada, con su uniforme y en forma grupal. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores, Classic Motos.